¡Ah! ¡Es robo! ¡Pero no agite! ¡Se trata la...! ¡Vaya, no sabes agitarla! ¡No la agitarla! ¡Lauri! ¡El piso tampoco ha saltado! ¡Me la saco! ¡Vos me la saco! ¡Como chorrea! ¡Como chorrea! ¡Como chorrea! ¡El pel de león cuando se la merea! ¡Hil nieve que le den ayer a la sabor de fresa! ¡Eh! ¿De qué vas? ¡Vaya, era abío! ¡Saluda, John! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Ya! ¡Ya puedes! ¡Bien! 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 ¡Bien!